Hola, ¿qué tal? Gracias por estar ahí. Nueva serie de videos de reacción y análisis musical. Aquí vamos a descubrir y redescubrir artistas haciendo una escucha atenta, rescatando los distintos elementos que componen este fenómeno musical. Esta serie de videos está auspiciado por el libro oficial de la tecla Escuchame una Cosa, en donde recorremos distintas herramientas para disfrutar más de la música. Y ahora sí, el día de hoy vamos a escuchar un tango clásico de Piazzolla, uno de los más conocidos, libertango, pero traemos algo nuevo, en el sentido de que es un arreglo nuevo. Un arreglo de un dúo de tango de Buenos Aires, Asato Pais, Piano, Bandoneón. Ellos, rescatando la tradición tanguera, van incorporando distintos elementos a sus arreglos. Fíjate, ya en esa intro, que todavía no sabemos qué, pero ya hay un aroma ahí de cuartas, un aroma de... hay algo de jazz ahí, ¿no? Ustedes saben, esos acordes que no se forman con un edificio de terceras, como podríamos decir, imaginate un do. Ah, do, mi, sol. No, sí, son acordes que... Que trabajan con cuartas. Y fíjate que da una idea un poquito más. Es otro clima, pasa otra cosa. Ya de entrada, fíjate, los primeros nueve segundos ya tenemos una información nueva. A ver qué viene. Fíjate, otra vez, perdón con lo corto, ahora prometo dejarlo correr un poquito más después. Pero acá ya hay tanta información. Hasta ahora, si vos conoces el tema, decís... Uy, todavía no apareció. ¿Qué no apareció? Y esas melodías principales que nos van a hacer reconocer el tema, ¿no? Bueno, todavía es nada de eso. Es crear un clima. Y a ver qué pasa luego de crearlo. Ahí está. Ahí está. Una... Un paseo por ese motivo, ¿no? Atravesado por otras ideas. Como te decía, fíjate que es un poquito de la melodía... Pero, ¿qué sucede? Es un poquito... Y otra. Y después, quizás llevar esa melodía... Este dibujito rítmico, no sé, a otro lado. Ya sea desde la misma armonía o cambiando, ¿no? No sé, buscar desde distintos lugares hacer esa cita melódica. Y ahora se viene... Claro, una melodía también muy característica. Fíjate cómo... Con ese sonido más filoso de la mano derecha del bandoneón. ¡Más metal! ¡Eso! ¡Más metal! ¡Más metal! ¡Más metal! bueno ahí no lo pare pero habría que pararlo a cada segundo voy tanta información ahí tantos juegos y un poco fíjate que ya al escuchar la mitad más o menos del arreglo ya nos damos cuenta de la pluma de cuál es la intención de este arreglo es muy ágil podríamos decirlo como una sensación fragmentada melodías que caen como que pasan rápido viene por otro lado y con ese con ese collage se construye el arreglo que se construye este este libertango sigue muy interesante y sobre todo muy interesante si vos ya escuchaste el original llegamos a alguna de las versiones de astor que podríamos pensarla como más continua como bueno la línea principal y acá observamos como otra concepción fíjate acá recién ahí aparece como la su versión original y ahí está suficiente de original y ahí empezó a zapar fíjate esa especie de walking en la izquierda a y a 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 También hay un discurso de las dinámicas, distintos momentos, como una montaña rusa. Un contrapunto poniendo énfasis en el 3-3-2, el famoso patrón rítmico. Un dos tres, 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 oí. Esto que ya apareció en este fragmento, creo que exactamente como la primera vez para recuperar ese sonido. Material original Eso, sigamos la articulación Los staccatos, los acentos Tomás a tu país, muy bien Por empezar este tipo de arreglos Cuando son versiones que tienen contenido nuevo Una buena idea sería volver a escucharlos Ahí abajo te voy a dejar el link De este video Porque hay mucha información y cada vez que lo escuches Vas a decir, ah mira acá le presto atención A el trabajo armónico que hicieron O acá a la articulación Y vas a encontrar más información Obviamente, más información Que te va a permitir disfrutar Más de esta versión o de cualquier Música, como ideas Que podemos notar en este arreglo La primera, esta idea de collage De presentar la melodía pero fragmentada Por momentos, el material original Por momentos, construcciones nuevas Segunda capa, la de las dinámicas Si lo volvés a escuchar Fíjate como hay momentos De mucho movimiento A otros momentos de Respiración Reflexión Y volver a tomar aire para seguir Y la tercera, bueno, el trabajo Contrapuntístico, armónico Bastante complejo Que también da la posibilidad De estos dos instrumentos Tanto el piano como el bandoneón Instrumentos armónicos Que permiten estas capas De sonidos simultáneos Y que te da, digamos Casi un sinfín de posibilidades Si uno lo quiere usar Como en este caso Asato Pais lo utilizo Espero que te haya gustado Este video Te voy a dejar también El link del canal de YouTube De Asato Pais Porque también hacen unos videos Buenísimos Gracias por darle like A este video Y suscribirte al canal Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!